Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Como todos procuramos Somos novios Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Guardar de qué color son mis Si es más motivo Somos novios